Bueno amigos, el día de hoy estoy jugando con unos primos, son dos nada más, un juego de escuadra probando otra vez al gato inútil porque no sirve para nada también probé ir al cementerio y pues, sí, me gustó lo que casi no me gustó fue que la interfaz de ahorita se parece más al PUC y pues, pues sí, del gato, pues aquí está, y ojalá disfruten el video ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Bueno gente, me bajé aquí en el cementerio y pues, de aquí le voy a dar a ver para dónde me lleva el viento Podría ser el fin del hombre araña ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Ya neta, no sé como lo hice ¡Súb! ¡Vamos! No voy a subir a su moto. Súbete gato apestoso. O iremos a pasear al centro. Vamos por las chicas. Una dieta. No sé qué más chiste. Te las he oído. Bueno, les cuento que hace rato estaba jugando con mis primos. Y pues, yo entré a una casa y en eso me espantó un tipo que estaba agachado. Todo así. Y yo llegué y grité. Ay, no más, les pás, que ahí empiezo a disparar. O no, si me espantó ese güey. Me espantó ese tipo. Ese tipo, güey, bueno. Tiene que ser mía esa monster. Quiero no, no. Será mía. Tienes que la reclame, claro. ¿Quién piensa reclamar? ¿Nadie? Bueno. ¿Verdad, gato? Sí, vemos, güey. Mira, gato. Te voy a llevar a pasear. El objetivo de hoy. Llegar en primer lugar. Es el primero. No sé si lo logro, pero lo intentaré. Pulpo Man lo va a intentar. El hombre Pulpo. No sé si voy por... Pienso pelear como los machos. Pienso pelear como los machos alfas. Los machos alfas hacemos eso. Peleamos, no huimos. Es lo que harías. Es lo que harías. Así de bien. Ahora viene aquí. Me engañé de usar esto. No sé si... No, es un... Maldito gato, me espaldas. 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 Maldito gato, me espaldas.